El mayor de los Mossos de Escuadra, Josep Luis Trapero, ha sido restituido como máximo responsable de la Policía Catalana. Así se lo ha comunicado este jueves el conseller de la Generalitat, Miguel Samper, la sucesa en octubre de 2017 y tras ser absuelto por la Amiencia Nacional. Normalmente, en forma de acusar, por tanto, no teníamos nada claro. El otro ha acreditado que Trapero no cumplirá los mandamientos judiciales con el fin de impedir la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Trapero ha comunicado a la Generalitat de Cataluña su firme disposición a asumir de nuevo el mando del cuerpo. El conseller hará efectivo el cambio de forma inmediata y este jueves por la tarde se ha reunido con el director general de los Mossos, Pérez Ferrer, y con el hasta ahora comisario jefe, Eduard Salent, al que ha manifestado su agradecimiento por el trabajo realizado.